Una gloria de lo que fue identificado con el fútbol de ascenso, aunque él debutó en primera visita de Boca, pasó por Ferro, muy querido en el ambiente de ascenso, sobre todo en defensa y justicia, hombre de la zona, hombre que ha pasado por Almirante Brown, entre otros equipos, un gran jugador de la década del 90 y parte del 2000. Yo tengo aquí en mi izquierda al pedido de zapatiza, bueno, zapa, hombre de la zona, pidiendo un gran lleno de la sociedad. Sí, no, porque mi hijo está jugando a las 18 y bueno, la verdad que vengo y ya me quedó en la reserva, en la primera, porque es algo que a uno le gusta también, así que nada, ahí me pidió el presidente también que si me pudiera acercar en la semana, porque quería hablar conmigo, como fuera vecino, podía acercarme al club, así que bueno, la verdad que contento por el recibimiento que me hicieron y seguramente en la semana voy a estar hablando con el presidente. Más allá que su trayectoria se basó mucho en el ascenso, aunque lo has debutado en primera, pero vos siempre lo dejaste jugar, inclusive siempre estalentando en los gobiernos federales porque no ha visto tu trabajo en aquel entonces, con el rol y gustos, hombre, también en muchos ascenso en la ciudad, hace 8 o 9 años, y uno lo veía, si a veces la gente fue en primera división, la verdad que sí, siempre con Sergio, bueno, Sergio es bien estudiado, es bueno, mi hija, tenemos una canción, hemos dado a Varela, bueno, fue uno de los que me mandó, me lo pusieron para más de 3 años, fue uno de los que me ayudó, mandando un vídeo a Alemania, soy muy amigo de él, por eso cuando estábamos en la playa, de vacaciones, pasó el técnico de la UTA, Pereira, y me habló si quería jugar a los 38 años, la verdad que sí, la verdad que fue muy linda experiencia jugar en la UTA, y fue en la Liga Luján, así que, linda competición. Bueno, el gran laborante del ascenso, el pedido de Negros Pereira, muy identificado con talleres, además, bueno, quizás para los que no lo saben, amigos televidentes, Negros Pereira es colectivero, ha estado en la línea 45, la 37, un gran lateral volante, muy identificado allí con el equipo de escalada, y después lo ha visto en la UTA un trabajo bárbaro que ha hecho ese equipo, bueno, no sé cómo dar un equipo, ya no competen más en la Liga de Lucano, que tiene su frente, con la zona de Caimeras, bueno, Zampa, no soy el gusto de ser un hombre de la zona, de la zona de Ciudadano, Correa y Gabriela, pero no dejando ganas, lo que llevás en la pasión hace más de 40 y pico de años. Sí, siempre, siempre, ahí medio que me hablás como para volver a jugar, pero bueno, la verdad que uno ve todo esto y tiene ganas de volver a jugar, pero bueno, hoy tengo 47 años, pero la verdad que no sé, tendría que probar, entrenar un poco y ver si estoy bien para jugar, pero bueno, por ahí me convence. Viste a la neta y te dieron esas ganas de decir, hijo, tengo ganas, no importa la diferencia, pero te pasas esas ganas ahí pensándolo y después dices, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me haría un poco de hacer esa cabeza, ¿qué es lo que hice? Bueno, ahora sí, o no, o espero. No, no, obvio que uno ve todo esto, el ambiente del fútbol es hermoso, toda mi vida fue esto, después que dejé de jugar, trabajé en las inferiores de defensa, infantiles, femeninos, y siempre uno está ligado a esto, ¿no? Y la verdad que sí, es lindo. Ojalá, ojalá que pueda volver a jugar, pero la verdad que sí, sería una linda experiencia. No, 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 no podría decirte que no, ni sí, pero lo tendría que pensar. Pero estaría bueno volver a jugar. ¿Qué opinión te merece este presente de defensa y justicia? Como que el jugo no lo decía, hace seis años, ¿cuál no lo decía? No, por mano, hace seis años, el jugador más que va a llegar a Primera División y hoy jugando a Copas Internacional. No, increíble, lo que hizo Defensa, uno siempre soñaba con jugar en Primera, ¿no? Yo tuve tres años en Nacional B, una vez sola tuvimos la chance de jugar, de casi llegar a los octodonal, y no lo pudimos lograr, pero la verdad que feliz, feliz por Defensa, por Varela, por los hinchas. Es un privilegio que hoy Defensa esté jugando en Primera. Zafa, gracias por la nota, y bueno, como hombre de fútbol de toda la vida y muy intensificado con el ascenso, bueno, seguí viendo lo que más nos va a pasar el fútbol. Bueno, muchas gracias, saluda a Fútbol de Defensa y Justicia, Primera Defensa de Primera, y a los de la Radio 97, que son parte de mi familia, que fue Cristian Cáceres, que hoy no está más, un primo hermano querido, que la verdad que está en el cielo, pero siempre se lo dedicamos a él, todo lo que es Defensa, todo el tema de ustedes, los periodistas, él siempre de abajo empezó y se fue porque se tenía que ir alrededor de la tarde allá del cielo. Un abrazo a tu hinchas de Defensa.